Estamos reunidos hoy con tres regiones educativas, la 15, la 16 y la 23, que por cuestiones geográficas están cercanas, entonces quisimos convocarlos a ellos tres. Nos encontramos desde la Dirección de Educación Especial, una dirección dentro de la dirección de escuelas, con ese mandato tan trascendente de la inclusión para las personas con discapacidad en todo el sistema educativo. Y hoy particularmente estamos trabajando con las maestras, los maestros, las directoras, las inspectoras, sobre los niños pequeños con discapacidad que están en el sistema educativo, que tienen que estar aún más en lo que llamamos nosotros la enseñanza temprana, las escuelas que reciben a los pequeños, que muchas veces derivados por salud, pero también por una cuestión comunitaria de conocer en los pueblos o en las ciudades qué niños, qué niñas presentan alguna situación en su desarrollo y que la educación tenga que intervenir, bueno, ahí estamos. Pero pensándonos como enseñantes, pensándonos como maestros en un sistema que tiene que seguirse revalorizando, poniéndose, poniendo en valor lo que la educación pública tiene que quedamos, siempre nuestro gobernador dice, bueno, no lo resuelve el mercado. Esto que estamos haciendo hoy no lo podría resolver el mercado, sino el Estado garantizando derechos. Mira, decíamos justamente hoy lo amplio que es el sistema educativo, porque acá están maestras, directoras, inspectoras, jefe distrital, jefe regional, eso que para otros es burocracia, o es un Estado gigante, es realmente la garantía. Es la garantía de que este sistema tan enorme, nuestro ministro siempre lo dice, oceánico, hay 5 millones de estudiantes y eso es lo enorme, pero lo pequeño es que acá estamos hablando entre 60 y 70 maestras de los 4.000 niños que tenemos en atención temprana, que parecerían pocos en esos 5 millones, pero justamente es una política que se separa también en lo singular y en lo colectivo. La educación especial, pero la educación en general y el sistema educativo permea todas las localidades y todos los distritos. Cualquiera que anda por la ruta dice, ahí hay una escuela. Y es una gestión que puso mucho hincapié en esto pequeño que a veces para otros es un gasto, para esta gestión es una inversión. Existen los girín, por ejemplo, que son los jardines de matrícula mínima, donde hay una sola docente, existen los anexos de educación especial, donde hay tal vez en un pueblo 5 o 6 jóvenes o niños con discapacidad, y ahí la escuela está, por supuesto, con un montón de falencias, con un montón de deudas, pero se ha avanzado en nosotros, por ejemplo, en tren que tenemos recientemente la inauguración de la escuela en 30 de agosto, con una fiesta popular que se ha armado en un lugar que, bueno, aparece invisible muchas veces en lo enorme de la provincia, pero justamente ahí tenemos como la muestra del impacto de una política que es para muchos, pero que impacta en pocos relativamente, ¿no? Pero, bueno, la escuela tiene ese edificio tan soñado y tan esperado, ¿no? Entonces, ahí vemos como, vemos las deudas, vemos lo que falta, pero también lo logrado, y las compañeras hoy dieron cuenta de eso, ¿no? De sentirse amparados ante una política pública como lo es la educación. Nosotros no queremos pensar la educación especial como segregadora, sino como la que garantiza la inclusión también. Ha habido una gestión previa a la nuestra que pensó como a la, que la existencia de la educación especial tenía un carácter segregador o un carácter discriminatorio. Nosotros creemos que al contrario genera otras condiciones de estudio, de trabajo. Nuestras escuelas tienen, generan agrupamientos mucho más flexibles, tiempos, espacios que permiten otros recorridos. Para nosotros así se garantiza, digamos, ¿no? Como el lugar de todos, de todas, y que, bueno, justamente hay inclusión cuando hay enseñanza. Y es un sistema que está poniendo mucho en enseñanza. De la pandemia para acá, esta gestión en general, ¿no? Y la educación especial también vino poniendo muchos recursos al servicio de que nuestras chicas, nuestros chicos aprendan todo lo que puedan aprender. Que muchas veces si no pasa en la escuela, no pasa en otros espacios. Así que la evaluación es satisfactoria, es con muchas deudas, por supuesto, pero tiene un camino andado. Digamos, el sistema educativo no es algo que hay que barajar y dar de nuevo, como han dicho, sino justamente fortalecerlo. La falta de recursos, de transferencias del Estado Nacional ha perjudicado en todos los ámbitos y la educación no es menor. La provincia pudo absorber algunas y muchas de las cuestiones empezando en un mes que es clave ahí en la transición donde el incentivo se retiró, la provincia pudo hacerse cargo y ahora con aumentos salariales pudo emparejar esa situación. Pero el asunto es que muchas veces quienes estamos en las escuelas no tenemos dimensión de de dónde viene el dinero. Y muchas de las políticas que se sostienen en la provincia vienen de financiamiento nacional. Pero no de regalo, sino de devolución de lo que la provincia aporta. Entonces, ahí tenemos muchas obras paradas. La provincia tiene obras que estaban en ejecución y que hoy día están paradas y son espacios educativos que las comunidades esperan. En muchos distritos, la quinta hora, que era una ampliación para muchas escuelas, se pudo anunciar, muchas se implementó, otras se anunciaron y no pudieron concretarse. Estamos disputando sentidos y a la vez cuestiones materiales reales. La definición provincial es seguir garantizando los derechos de los estudiantes con discapacidad, con las dificultades que ya sabemos, pero con esa definición.